Y en temas locales, el Centro de Springdale anunció planes para un nuevo centro para personas mayores. Según los proyectos del futuro del Centro de Springdale, el Springdale Senior Center tendrá dos pisos y tendrá un lugar de reunión abierto. Salas de reuniones y canchas de pickleball. Mejorar el estacionamiento es un proyecto futuro adicional del Centro de Springdale. Los proyectos actuales del centro de la ciudad son el desarrollo Big Emma, estimado que se completará en diciembre de 2024. Luther George Park, verano de 2024. Market of the Ozarks, 2024. Hilton Canopy Hotel, septiembre de 2025. Y 100 West Emma Project, diciembre de 2023. Enhorabuena para la ciudad de Springdale.